Aunque no pueda tengo la curiosidad De volver a probarte desde hace tiempo tenía ansiedad En esta vida nada le temo, solamente a la soledad Quiero volver a probar ese dulce de esa rica boca por si tú te vas Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Yo soy tu bandolero, olvidémonos de lo que quiero Soy el truco que tú le dijiste, te amo primero, ya Como toda una reina te traté, así fue como ven, de ti nunca me quité Y se olvides otra vez, sé por qué bien me volteé Te gusto cómo te besé, te lo sé y te toqué Cuando tengo esta noche un truquito que no falla, ponte mi posición y verás que no te callas Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas mujeres a ti te quieren robar, no es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mal Mala es importarse mal, los partys siempre ofendí Porque suba fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mí no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y sella, amiguita Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo Pone yo siempre en memero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores, ahora es que no vuelve y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yeah, yeah This is the remix X El negrito Karo Boston baby Karol G Mind Tower Dímelo Tide High Music, High Flow High Alquimico Dinero Y Aso Au